Muy buenas tardes señores amigos Nosotros somos amigos del Trigo Alma Jumelín de aquí de Villalazano Cárdenas La 1 Vamos a dedicarles este bonito guapango para todos ustedes esto que es el Toro Requesón Soy el Toro Requesón que bajó al abrevalero Soy el Toro Requesón que bajó al abrevalero Dicen que me ande la sal Dicen que me ande la sal con una rienta de cuero con una rienta de cuero Ayúdame en la serán pero revuelco al vaquero le doy, le doy, le doy A la orilla de un pueblo A la villa de un potero se oye brava en una vaca. A la villa de un potero se oye brava en una vaca. La vaca trae un becero, la vaca trae un becero, en el becerro una petaca, en el becerro una petaca. Donde guardaba el becero de los quesos de la vaca. Evo y Evo y Evo. Cúpido siempre lloraba por su amor que ingrato fue. Cúpido siempre lloraba por su amor que ingrato fue. Y solo se consolaba, y solo se consolaba. Porque cuando tienen sed, porque cuando tienen sed. Solitas bajan al agua sin que nadie lo sabe. Evo y Evo y Evo. Solitas bajan al agua sin que nadie lo sabe. Ahí está. Gracias, gracias.